Bienvenido a su noticiero cero cero, el noticiero que yo prefiero. Buenas noticias, ya apareció el obispo Salvador Rangel, no había sido secuestrado ni drogado. Bueno, drogado sí, pero por voluntad propia. No queremos adelantarnos a los hechos, por lo que esperaremos la aclaración por parte del obispo. Y como en este noticiero somos incluyentes, traduciremos la noticia en idioma oposición. Malas noticias, el obispo no fue secuestrado como pensábamos, pero eso no significa que nuestro país sea seguro. Sigamos teniendo mucho miedo y mucho cuidado al salir a la calle porque nos podrían secuestrar. Tengan miedo, mucho miedo. Tengo miedo, tengo miedo. La refinería Dos Bocas ya está terminada. El director de Pemex anunció que hoy salieron los primeros barriles de prueba y que en el mes de junio comenzará operaciones de forma normal. La refinería que no refina, la van a inaugurar apenas, sacó las primeras pruebas que seguramente fallaron, pero Morena no nos los va a decir. El director de Pemex dijo que en junio será la inauguración, pero no dijo qué día. La directora de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción se encuentra denunciada por cobrar ilegalmente un seguro de vida que le dejó su esposo. Este seguro aplica para muerte accidental o natural, pero no por suicidio, que fue lo que determinó el peritán. María Amparo Cazar ha cobrado más de 30 millones de pesos y se le acusa que, junto con el periodista Héctor Aguilar Camín, habrían cambiado el dictamen de la muerte para poder cobrar este seguro. No, de eso no supe, la verdad. ¿Pero se ha ido al mex? ¿Se ha ido al mex? Y esto es todo por hoy amigos, muchas gracias por su apoyo y sus comentarios, excepto el que dijo que mejor volviera a ser psicóloga. Recuerden, todos mienten, menos nosotros. ¡Hasta la próxima!